Hola chicos, ¿Cómo están? Un vídeo más desde Corea, me queda muy poco tiempo en Corea, así que estoy aprovechando y algo increíble que me ha pasado es que hace unas semanas hice un viajecito por aquí por Corea y conocí a Rosa, Rosa es peruana, de hecho yo estaba así en el bus solita y escucho peruano y dije, tú eres peruana, así fue como la conocí así que nada, han venido Rosa y Pame porque están estudiando aquí en Corea, yo no sé mucho la historia, esto va a fluir como saben que fluyen todas mis entrevistas así todo súper casual pero la idea es que nos cuenten qué están en Corea, cómo llegaron, qué les parece y cualquier tema que pueda salir en esta conversación así súper casual así que nada, chicas, bueno, lo que salga, hemos estado hablando de cosas un poquito candentes hace un ratito así que nada, bueno, preséntense porfa, de dónde son, cuándo vinieron, qué hacen por aquí y luego seguimos fluyendo bueno, yo soy Rosa, soy peruana, soy de Ica, Iqueña, he venido a Corea hace tres años, estoy estudiando gestión de arte y cultura, es un máster soy arqueóloga en peruana y pues nada, y aquí vamos, y vamos bien, aprendiendo el coreano hola, yo soy Pamela, yo llegué en el 2014 para hacer una maestría aquí en Corea, ya la terminé, una maestría en Comercio Internacional y Desarrollo Económico ahora estoy trabajando en una organización internacional, se llama el Fondo Verde para el Clima y bueno, que ve mucho el tema del cambio climático y cómo podemos ayudar a los países en desarrollo ya llevo un año allí, entonces, bueno, estoy, me acaban de extender seis meses más nos quedamos en Corea, nos quedamos en Corea ya, y así va, bueno buenísimo, ya, la gran pregunta que yo tengo, porque como saben la gente que me sigue yo llegué a Corea un poco porque vi este viaje que tenía Hacker Paradise me pareció como, wow, Seúl, en verdad nunca soñé con esta ciudad, nunca soñé con conocer este país pero me llamaba mucho la atención, sobre todo por ser tan diferente y tan lejano ¿cómo fue con ustedes? ¿se morían por los K-Dramas? ¿se morían por el K-Pop? no tenían ni idea de lo que era Corea, apareció la oportunidad, ¿cómo fue? bueno, en mi caso, yo sobre el K-Pop, de verdad no sé nada hasta el día de hoy no sé, sobre el K-Pop sé porque he tenido clases que me enseñan pues sobre la historia de K-Pop y todo porque es parte de la cultura ya coreana y parte de una estrategia de marketing, ah bueno de gobierno, entonces ¿cómo es eso de la estrategia política? es porque es este... ahora el K-Pop se toma como un soft power para que otros países puedan sentirse cercanos a Corea y todo y puedan solucionar problemas, tal vez de una manera más fácil que teniendo guerras o teniendo otro tipo de discusiones entonces a través del K-Pop hacen como introducen a Corea y hacen de que... de que uno los vea Corea de una manera distinta, ¿no? de una manera agradable, sí, que ellos son así trabajadores, así que... entonces eso es una estrategia ¡Malda! y bueno, eso lo sé porque lo estudio ahora pero vine y vine porque me gustaba la historia coreana me gustaba sobre... yo anteriormente, un año antes de venir con la beca yo había venido con mi hermana de turismo nada más y nos vinimos y estuvimos un mes y medio, así como tú y pues nos visitamos un montón de museos y ahí pude ver que el manejo de la cultura aquí realmente es buenísimo o sea, el gobierno apoya un montón y hay un montón también de programas entonces dije, eso tengo que aprender, dije yo entonces yo... para aplicarla a Perú luego sí, claro, para aplicarla a Perú porque... allá es donde me gustaría trabajar entonces, este... apliqué para la beca y felizmente todo salió bien y me vine al año siguiente de mi primer viaje, me vine entonces acá me puse a estudiar de cero con el coreano estudiar un año el coreano yo estudié año y medio el coreano pues, porque mis clases son en coreano en la universidad entonces, tengo que estar ahí y es un estudio continuo hasta ahora o sea, yo no paro de estudiar coreano todos los días sigo estudiando porque no puedo parar tengo que aprenderlo vine aquí para venderlo y una de mis metas incluso es hablarlo muy bien y conocerlo muy bien y así fue como estoy aquí y Corea a mí me gusta es un país que realmente me gusta yo no tendría problema en quedarme no tendría ningún tipo de problema hay que buscar un esposo coreano no digamos atención hay que pensarlo bien pero es un país agradable para vivir y yo creo que si habría la oportunidad de quedarme podría hacerlo no eternamente, no para siempre pero sí podría hacerlo no me complico, no habría un problema con Corea yo siento que tengo una bonita relación eso es en mí buenísimo y en el tuyo en mío, wow bueno, para empezar Asia me atrajo bastante desde que era niña tú sabes que en el Canal 7 siempre me pasaban estos dibujitos ¿no? 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 sí, todas estas cosas los origamis y todo eso entonces al principio me atrajo más Japón era como que yo vivía en Japón quizás sí podría estudiar allá decía, ¿no? y después viene mi mamá a enseñarme este drama de Un deseo de las estrellas y ya entonces ahí empezó esta cosa de los dramas coreanos que empecé a saber más pero fue en el 2011 cuando en San Marcos yo estaba bueno, yo estudié ahí y justo en el Instituto de Idiomas estaban enviando voluntarios era la primera vez que iban para Lima de Koika para enseñar el idioma coreano entonces yo entré allí a llevar un curso y a los pocos meses de que estaba ahí como a los tres meses nuestra profesora nos dice bueno, pueden dar un examen y yo más que todo lo di por un hobby ¿no? no, bueno tomaré el examen pero resultó que al final yo salí becada para esa beca del curso de coreano y vine aquí por cuatro meses a estudiar bueno, coreano ¿eso hace cuánto fue? eso fue hace uff, hace siete años wow siete años en el 2011 cuatro meses y bueno así empezó esto ¿no? o sea, yo estaba en un nivel súper súper básico otra gente que venía de otros países sobre todo de Asia estaba en el nivel intermedio avanzado y yo y sufrí bastante al principio ¿ya? y eso que solo fue cuatro meses sí y llevo poquitas clases de coreano obviamente no porque me voy a quedar y es como se supone que es fácil y es complicado muy complicado es complicadísimo la gramática es otra historia pero fue allí en esa etapa cuando conocí estudiantes becarios del gobierno coreano peruanos y fue así como me enteré ah, sí, puedes estudiar una maestría un postdoctorado ¿no? o bueno así empezó y yo volví aquí postulé para esta beca del gobierno coreano y bueno la obtuve en el 2014 a mitad del 2014 estoy desde ahí hice un año y medio de coreano porque te dan la opción de hacer un año pero no pasé el maldito topic lo digo así maldito topic porque es muy complicado y me tuve que quedar seis meses más pero bueno todas las cosas pasan por algo y ya luego empecé mi maestría en la Yonse todas las clases en inglés supe ser quitada acá sí, está acá en Chinchon y ya así empezó o sea, tú también hiciste la maestría en coreano no, yo la hice en inglés primero te dan la opción de buscar tres universidades y postulas por embajada y yo estaba buscando bueno, primero que las clases sean en inglés ya sabía que de todas maneras tenía que pasar este examen de coreano y que iba a ser todo algo bien difícil y bueno, dije ya ni modo pues pero no yo sí no quería llevar las clases en coreano así que yo dije no prefiero prefiero sufrir ese año o año y medio que me toque estudiar y pasar ese examen complicadísimo a llevar sí, las clases en coreano sí, qué locura sí, sí y chicas ¿qué diferencia tú eres de Lima? yo sí soy de Lima ya ¿qué diferencias encuentran si quieren podemos decir Perú, Latinoamérica versus Corea ya que ustedes ya tienen o sea, yo llevo un par de meses y trato de compartirles absolutamente todo lo que voy viviendo muchas cosas son totalmente creo que está pasando esto pero no sé o sea, puntos de vista totalmente de turista pero ellas ya son local pues, entonces tienen un punto de vista diferente ¿qué diferencias y también similitudes si creen por ahí pero ¿qué diferencias ven con Latinoamérica con Perú con Lima? con Perú con Perú el transporte definitivamente el transporte y la seguridad en la calle o sea estoy de acuerdo sí, estoy súper de acuerdo porque acá uno anda en la calle y saca el celular y lo puedes hablar en la calle y no tienes miedo de que venga corriente y te arrancas el celular eso no pasa de hecho yo estoy en un café y dejo el laptop me voy a dar yo ya lo hago también la gente no cree ella todavía está que no llega a ese punto pero yo sí llegaba a ese punto todavía tengo el chip peruano ahí de que me puedo robar pero ha pasado tampoco es que sea súper seguro ha pasado ha habido casos de que que han robado entonces tampoco hay que andarse claro pero los que te roban son extranjeros no son coreanos no sé porque yo nunca he visto a la mayoría son extranjeros por eso viste para lleno de policías claro por los extranjeros o sea no sé es el beneficio de la duda pero en grandes rasgos lo que tú decías o sea yo por ejemplo estoy en el transporte bueno en Lima no voy en transporte público primero porque me muero de miedo pero según porque es malo pero segundo estoy en el auto estoy caminando no vas con el teléfono o no hay forma que estás en un café y dejes su computadora o sea aquí la gente lo hace y yo ya lo he hecho de prueba si he hecho me iba al baño miraba por la puertita a ver si nadie hacía nada entraba corriendo al baño y luego regresaba y mi computadora estaba ahí pero igual si hay mucha más seguridad que Latinoamérica de todas maneras y hasta que Estados Unidos porque a veces se piensa que Estados Unidos o Europa bueno a mí las únicas veces que me han robado ni siquiera Perú o en Europa o sea hay lugares que son peligros eso sí la seguridad aquí es buena hay cámaras por todos lados por todos lados algo hacen sí entonces seguridad y transporte público ¿qué me pueden decir el transporte público? es rápido o sea todo y lo bueno es que hay aplicaciones en las que tú puedes decir yo quiero ir de este punto a este punto y te observas como todas las opciones que puedes llegar hasta ese otro punto los buses tienen horarios exactos de pasar por el paradero o sea uno dice ah bueno a las 9 y media está llegando el bus corras al paradero y está llegando el bus o sea eso hay sí a mí eso es una maravilla yo de verdad en Lima no suelo usar transporte público primero porque o sea es desordenado pasan la hora que quieren esto también es peligroso no terrible pero aquí les juro aparte que en verdad es económico o sea no está nada mal de precio la tarjeta es súper efectiva porque lo puedes usar hasta pagar los taxis para pagar supermercados sí tomas el primer bus y el segundo te sale gratis ¿sabes? sí dentro de un rango de tiempo y ordenadísimos limpísimos algunos hasta con wifi yo me acuerdo me he ido acá en Nuno o en Gusano me parece y era como eso es una maravilla aire acondicionado no sé eso usan bastante este verano que es infernal pero a veces se pasan de aire acondicionado sí transporte público y taparse llevar mi llamo para mi higo sí sí bueno y por ejemplo ¿qué tal con la comida coreana? ay no ay sí yo no yo al inicio al inicio yo sufrí al inicio siempre que llegué las dos veces que he venido bueno ahora que me quedé y la anterior sufrí mucho al inicio no sabía qué comer para comenzar no sabía el idioma iba a un restaurante y veía la carta y decía Dios mío ¿qué es esto? y a veces ni siquiera tienen foto y es como no entiendan nada yo veo que no hay foto por Dios eso es lo que me pasa o también pasa que quieres hablarla en inglés y no hablar en inglés no te delo pero hay por ahí que puedes encontrar alguien que te pueda ayudar pero ese es el problema pero yo ahora ya como bastante comida coreana incluso me antojo o sea te antoja la comida coreana me antoja la comida coreana entonces después como que de kimchi vamos a hablar del kimchi luego vamos a tema es cierto pero es cierto yo a veces estoy en mi casa así echadita y así como me antojaba antes hay que darle con arroz en pollo y yo digo quiero comer esto y es comida coreana entonces es que es el tiempo es la costumbre yo más que todo me hago mi comida yo sí pero por ejemplo hay un punto bueno vamos a hablar de dos cosas importantes uno a ver la comida coreana lo que sí hay que decir es que es súper variada tiene un montón de cosas y eso está buenísimo que no es pero no pero está a ver la peruana está obviamente aquí entonces la coreana se le asoma por ahí un poquito o sea con la peruana no hay nada no hay nada que se pueda nada se le iguala pero a ver que no es Italia pasta carne pasta carne o sea aquí es muy variado y a mí me ha pasado a veces ha dicho como uy qué rico un bulgoy el bulgoy sí está bueno y la barbacoa coreana o sea hay cosas hay cosas y hay otro punto importante que yo también los stories he estado compartiendo y ella ha dicho ella se cocina su propia comida pero para mí los supermercados son carísimos o estoy yendo equivocado o no sé la fruta por lo menos las frutas sí son caras los vegetales pero yo trato de ver ahí balanceado económico sí se puede sí se puede o sea seúl es más caro también es otro tema yo he estado ya viviendo según dos años y me salió más caro pero en provincia tú puedes conseguir un poco más barato yo creo que sí se puede porque uno gasta bastante también comiendo afuera acá en los restaurantes no son baratos sí son muy caros los restaurantes yo he visto de todo hay menús de 3.000 4.000 5.000 pero qué tan buenos son yo no los veo tan malo está rico pero si tú quieres si tú quieres alimentar tu comida con tu panito ahí tu punto peruano y todo te tienes que cocinar tú sigues si no te lo hemos saltado acá yo sí mira tenemos casa porque ya se va a quedar y ya tenemos comida yo ya estoy aquí completa en Corea en mi sala sí porque es que sí no pero sí la comida siempre uno trata de prepararse su comida porque todo no sale carísimo pero yo creo que a veces a mí me parece que sale más caro comer fuera porque cuando salgo con amigos y todo comen un montón y vamos a restaurantes no baratos eso me alcanza por una semana uno se gasta bastante comida afuera los restaurantes normalmente no son tan baratos sale más caro y en sí Seúl es una ciudad cara comparada con otras ciudades sí, sí, sí ¿del mundo? o de otras o sea no comparado con el mundo a mí sí me parece que es cara sí, te parece cara ¿ha escuchado que Londres es más caro? bueno yo viví en Londres creo que me voy a cada ciudad la más cara de todo el mundo como para ir comparando Corea sí de todas maneras Seúl es muy muy cara sí yo creo que todo como todo capital como todo capital siempre es más caro todo sí, porque las casas por ejemplo un cuarto pequeño es muy caro por eso no sé por ejemplo porque para mí me han gestionado todo el tema de hospedaje así que yo he pagado como un paquete completo pero por ejemplo un alquiler de un departamento como este ¿cuánto te podría costar mensualmente? la verdad ni idea porque yo normalmente no alquilo yo creo que esto está entre los mil dólares esto debe estar entre los mil dólares mil dólares este es súper grande porque es grande lo veo que es grande yo he ido a casa de amigos coreanos y la casa es súper pequeñita y ellos pagan no sé la verdad me he preguntado ¿cuánto pagas? pero este es súper pequeña y este es grandota yo en Sondo bueno que quede en Incheon ahí yo estoy pagando es un ¿cómo se dice? one room hotel es pequeño también la mitad de esto todo esto es espacio nada más por eso pago unos trescientos ochenta dólares más o menos mensuales la habitación y solo es una habitación y solo es una habitación muy pequeña y sí la vivienda acá sí es extremadamente cara incluso lo dicen los mismos coreanos o sea tener un departamento acá o una casa pues es caro ellos alquilan más que comprar el departamento lo alquilan sí porque les sale claro no les sale bueno a ver más temas coreanos y uno que estuvimos hablando hace un ratito ahí está ahí este iba a hablar del mito pero no ahí este no pero por ejemplo hay un tema de estereotipos hay un tema de estereotipos que por ejemplo el latino ya sea el hombro de la mujer es como muy energético le gusta bailar le gusta no sé qué pasarla bien ese es como estereotipos porque puede que hay algunos que sí puede que hay unos que no pero por ejemplo no sé ustedes pero yo antes de llegar a Asia me pasaba que para mí tanto coreanas como coreanos como asiáticos en general eran tímidos eran tranquilitos y cuando ya entraban en el tema más como de pareja sexual ese tipo de cosas también asumía que era la misma línea pero hemos estado conversando que no cuéntenme sus experiencias o las experiencias de los amigas de las amigas que les cuentan sus amigas los coreanos no son tranquilos o sea no te imaginas que un coreano es drama no totalmente lo contrario es un perro tal cual así tal cual eso te lo contó la amiga de la amiga he escuchado tantas historias que sufren que no sé qué tantas y todo o sea pueden llevar una relación súper larga pensando que se van a casar al final con el coreano pero no pasa nada la verdad es difícil que una extranjera tenga una pareja seria yo creo que y no es difícil por la extranjera porque la extranjera bueno lo digo por mí también o sea yo no veo si es de qué país o qué idioma hablo o sea si a ella me trae una persona eso es suficiente o sea vamos a tener una relación pero a ellos les es complicado tener una relación con una extranjera y no solo porque hay la mamá que el papá no sino a ellos es complicado entonces ellos siempre que se juntan se enamoran o no sé con una extranjera mayormente es como para pasar el tiempo bien pero para tener una relación seria es difícil y yo por ejemplo me ha dado cuenta mucho y me habían contado también que no son mucho como expresar sus sentimientos cuando están por la calle con la justa vez que se agarran la mano o así de escondidita se dan un beso también tienen esa percepción o es diferente comparado con latinoamérica yo creo que bueno sí por ahí son como más cohibidos pero yo creo que ya no los ves y ya están en el oscurito ya socan todo yo no sé yo creo que de repente esa idea la tienen de mucho antes porque yo ahora veo más gente que sí se expresa en la calle no pero es que por ejemplo en un bus en Perú tú ves a los noves chapando con todo agarrada de posto yo no he visto eso ¿en Perú? yo no he visto eso en un bus por eso acá acá no has visto eso en Perú en Perú tampoco he visto no yo sí he visto en Perú en Perú están en el paradero en lo que sea ahí con todo es como típico que caminas oye vayas un telo pues eso es o te lo han dicho a ti ese punto no llegas a ver claro aquí no es eso eso sí creo que acá no lo dicen pero sí lo hacen pero sí lo hacen acá he visto parejas así muy apasionadas en la calle y hay algo que a mí no me cuadra a ver a ver vamos a poner nuestra filosofía es que hay como que en las bancas de los parques no hay una banca y hay suficiente espacio como para sentarse de varias personas pero yo siempre veo que está el chico sentado y la chica está sentada encima de él eso es algo que siempre yo veo y cuando yo paso y veo eso digo por dios o sea después vienen a decir que no se pueden hacer eso que en latinoamérica son así cuando ellos también se sientan o sea a mí me parece súper incómodo eso verlo o sea me parece que está mal si hay espacio vamos siendo hasta el costado o bueno ya es tú nueve lo que quieras pero que no estén diciendo de que son muy tímidos y eso porque no lo son no lo son son igual que cualquier otra persona hay gente que es tímida hay gente que no lo ve es lo mismo es igual pero ese es el estereotipo que se tiene claro entonces no son todos los hombres de cualquier emocionalidad son iguales todos los hombres igual en cualquier lado del mundo son iguales todas las mujeres son iguales eso depende de cada uno la cosa es que ellos tienen el estereotipo con el latino con la latina o sea ellos también nos prejuician si se dice así sí, sí, sí de arranque extranjera y es bitch para ellos no sé eso es cierto es cierto o sea no te conocen mucho y ellos creen que como que ya te pueden entrar con todo la curiosidad les gana mucho o sea como a todos nosotros también tenemos curiosidad o sea nosotros también oye ¿cómo será? ¿qué? pero igual ellos tienen esa curiosidad y pues piensan que como a uno le gusta bailar y todo eso pues se llama más fácil sí eso es lo bueno no es lo malo pero de por sí la latina es más alegre nada comparado con las coreanas sí más habladora más abierta creo más directa sí pero a veces creo que esa expresión que mostramos se malinterpreta pues ¿no? sí sí total sí de hecho a ver estábamos conversando ese tipo de cosas como antes y por ejemplo algo que le pasó a la amiga de mi amiga es que por ejemplo la amiga de mi amiga estaba en tinder y dice que pucha ya vino por acá unos meses y hizo match con algunos extranjeros esos extranjeros como muy buena onda conversaban no sé qué por ejemplo aquí hay muchos americanos que son del army son militares entonces vienen por un tiempo no sé qué y extranjeros que vienen a enseñar idiomas etcétera entonces ya conversan y hay como una conversación y después de eso salen pues como fluya pero de repente el coreano que hizo match con la mi amiga europea por ejemplo o con la latina lo que sea de repente es como hola hola ¿por dónde estás? ¿no es de Statutel? ah en tal barrio ¿puedo ir? y es como what the fuck ni siquiera me preguntaste nada ni siquiera te interesaste saber solamente quieres llevarme a la cama directo y ya como he escuchado varias historias y ustedes me contaban que también o sea ese paradigma y esa idea de coreanito asiático tranquilito cero 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 no mira hay de todo la verdad porque como en todo lado yo tenía amigos que yo les decía oye pero son así son unos como pendejos son unos perros y me decían no pero depende también donde tú los conozcas me decían ¿de dónde los has conocido? me decían seguramente ¿de dónde? me decían ¿de dónde? no conozco ese barrio me decían eso me dijeron seguramente es Juan y digo no mejor no te conocía nada no pero es que depende de lo que lo conozca ¿dónde lo conozca? porque también hay chicos buenos y yo pero ¿dónde estarán? los chicos van a estar en su casa no están en la disco no están en la disco no hacen nada en la biblioteca pero no se puede hablar por eso no puedes atacar no puedes pero no son iguales la verdad todos todos iguales así que nada pero es que hay muchas chicas que son de estas del K-pop y llegan a Corea pensando ¿no? que en el sueño la romántica total así se venden qué horror qué horror el K-pop vende bastante eso se ha vendido bastante no se niega la imagen del hombre coreano como un hombre romántico puede ser realmente romántico tal vez lo seían pero yo he conocido personas normales o sea no necesariamente excesivamente románticas ni nada de eso sino que normales ¿no? claro puro marketing es como lo venden en estas novelas incluso hasta los mismos hombres aquí cuando tú los conoces ellos dicen que no les gusta lo de K-pop y detestan que tengan esa idea o sea detestan que tengan esa idea y ellos mismos te dicen nosotros no somos como los que claro claro es lo que venden pero a ver yo creo que también es justamente el tema latino al revés porque por ejemplo el otro día la amiga de mi amiga que conocí un coreano que decía ah que le encantaba el reggaetón sí que el reggaetón que la canción que esto que dale que toma que tira que no sé qué que no sé cuánto y sale la latina con el shortcito y el no sé qué toda sudada o sea creo que la viven a Rosa bailando reggaetón en el video en el video de Daddy Yankee o de Malumo o de lo que sea y estereotipo latina hot sudada tirada en la cama entonces tal cual también pasa eso tal cual tal cual ¿y por qué no señalas? en la cama tirada en la cama tal cual me dice y me señala las latinas son más abiertas y estaba con las piernas así bueno entiendo entonces sí pero yo que soy decente pues no entiendo por qué me meten en el mismo saco mira a mí estoy en el short y todo lo que se quiera pero no por favor o sea no van a venir y van a querer algo conmigo por favor controla sus hermanos o sea ya no estás loco está bien está bien entonces este típico asiático tranquilo colino tranquilo o romanticada de los doramas olvídese se queda en las novelas o sea se queda en las novelas tremendo bueno ¿y qué les han contado de ese mito del tamaño asiático? hay dos hijos hay dos tamaños dicen ya hemos hablado el tema antes ya sabemos de qué estamos hablando tenemos un amigo que ha clasificado este mito en dos o sea el tamaño topogi y el tamaño kimbap ay qué raro explica por favor para los que no saben de comida coreana una imagen aquí está el topogi y aquí está el kimbap perfecto vamos a hacer la edición para que aparezca lo van a tener claro pero entonces ¿existen los dos tamaños en Asia o se van más por el topogi? creo que no sé no sé la verdad bueno según lo que me ha encantado según lo que te han contado aquí todos son experiencias de amigos o sea según lo que dicen pues es cierto que esos estudios no son por gusto esos estudios realmente son sustentados entonces tampoco es que la ciencia lo dice pero este hay de todo igual como en cualquier lado ¿no? hay unos pequeños hay grandes pero lo que me refiero es que hay de todo ¿no? pero la mayoría dicen que es no muy grande comparado con Latinoamérica con Europa con esos sitios ¿no? pero entonces el único es verdad muchachas no son románticas y la tienen pequeños así nos han contado hay que generalizar es verdad uno nunca sabe un poco de chicas que no sean pequeños o sea que ellos no tienen pero sabes yo creo yo creo que sí puede ser pequeño porque porque no es que yo bueno yo cada vez que puedo voy a los chinchilvans son los saunas coreanas y ahí pues hay zonas de hombres y mujeres entonces cuando tú vas a la zona de mujeres y te sacas todo y bueno ahí te ven eres como que muy observada yo he sentido eso bastante y veo que las coreanas pues sí no hay mucho no 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 entonces yo creo que eso pero tanto prototipo de mujer ya están los genes entonces yo creo que yo he observado eso son como no muy o sea no son como latinas yo los tengo mucho pero yo también soy somos más despachaditas pero pero de todas maneras siempre hay un en mi caso creo que sacamos una gran ventaja a los pobres coreanos pero sí un amigo me contó ¿te acuerdas de ella? él contó que había ido a a Jijiba y hacia el lado de hombres y nos contó y dijo oye no es para nada pero todos son sí también todo maldito está bien porque no tenía ese feedback es que él también era de medio oriente bueno de medio oriente también su comparativo estaba un poco diferente ya saben el amigo pongan por aquí el facebook del amigo pero no podemos generalizar o sea hay de todo en su mayoría podrá ser así pero igual puedes encontrar si tienes suerte no tienes suerte no pero no es lo único importante en esta vida chica por favor o sea que sea cariñoso comprensivo a mí me importa mucho que sea un hombre bueno obvio exacto y que no solamente para mí sino que para las personas totalmente de acuerdo es importante porque no es completo y lo demás ya se ve la verdad lo demás ya se ve pero o no se ve pero bueno no importa bueno ya cambiando el tema porque esto se está poniendo un poquito candente este ustedes tuvieron la oportunidad de venir por ciertas becas por ciertos estudios hubo cierta curiosidad en Asia como qué le dirían a la gente que puede estar interesado o no o sea recomiendan que traten de a ver por ejemplo yo también me haré una beca para hacer mi maestría afuera y por lo menos en mi caso tuve que postular tres años seguidos porque me moría por ir a esa universidad me moría por hacer esa maestría era España que es un país como mucho más conocido pero como en general a nivel completo estudiaron en el extranjero becado o no becado maestría en otro idioma qué podrían decir a la gente que tiene esa curiosidad yo podría decirle que sí que la verdad sí es una gran experiencia o sea te abres la mente totalmente aprendes muchísimo de otras culturas pero siempre tienes que venirte abierto a aprender más o sea tú no puedes venir pensando de que tú vas a cambiar este país a tu manera de ser tú tienes que venir pensando de que tú vas a estar de visita tú eres el que entre el intruso digamos así entonces te tienes que adaptar adaptar a su cultura tener como mente abierta ¿no? adaptarse somos muy distintos hay muchas cosas que somos distintos como ser humano somos similares no todos tenemos compasión por los demás y todo pero distintos culturalmente entonces ahí tenemos que darnos cuenta de que tenemos que entenderlos o sea no podemos venir y decir ay que se comporta así que ellos son así porque hay gente que critica yo creo que no podemos ni a criticar porque nosotros somos los que estamos entrando a esta cultura entonces tenemos que entenderlos y aprender también tal cual y por ejemplo para ti una pregunta específica más en el tema de las becas o estudiar ¿crees que hay oportunidades porque yo siento personalmente que hay muchas oportunidades para poder estudiar en el extranjero y hasta becas donde te pagan a veces el transporte la casa y todo pero que la gente no los aprovecha es mi punto de vista ¿tú cómo lo ves? yo creo que en Perú hay mucho de esto de primero salir buscar inmediatamente una beca a Estados Unidos pero hay muchas oportunidades por el lado de Asia China, Japón Corea me parece que Corea es uno de los países que te paga toda la maestría te paga los boletos de avión que creo que en otras becas no hay porque yo cuando estaba buscando becas era como me tengo que pagar el boleto de avión pero yo no podía en ese momento yo creo que personas como yo también hay de hecho en Perú que no pueden pagarse ese boleto de avión pero anímate por Japón o por Corea de hecho el idioma sí, ¿no? eso va a ser por ahí quizás el primer obstáculo pero no imposible China también está ofreciendo muy buenas becas a los extranjeros que me parece que hasta los trata mucho mejor que su propia gente y les da cuartos más grandes y espaciosos sí, eso es lo que he escuchado bastante pero yo creo que no el que quiere salir y quiere buscar nuevas oportunidades pues debe hacerlo y luchar para conseguirlo ¿no? y siempre va a haber un sacrificio siempre de todas maneras no es que todo llegue a fácil obvio pero es parte de la experiencia pues ¿no? es parte de la experiencia o sea, nosotros que hemos venido acá aprendiendo para aprender el idioma coreano realmente ha sido muy difícil la gente sufre mucho para aprender el idioma coreano y más la presión que tenemos por lo que tenemos que cumplir límites de tiempo entonces hay mucho estrés pero tienes que estar preparado para eso tienes que pensar de que si estás viniendo una beca no es fácil o sea no va a ser fácil y mucho más difícil incluso va a ser un plus la diferencia cultural y el idioma que es tan complicado y tan distinto al nuestro entonces tienes que venir pensando eso y hacerla sí, hablando de becas por cierto yo en San Marcos nosotros en la Facultad de Economía tenemos un grupo que se llama el Grupo Asia y allí con el profesor Carlos Aquino que fue becado en la época de los 70 80 por ahí por 10 años en Japón wow lo investiga eso que era bueno hizo su maestría y doctorado en economía y comercio exterior entonces él ya él es profesor en San Marcos y bueno junto con él creamos el Grupo Asia y ahí lo que hacemos es promover las becas de Asia y dar conferencias sobre estos temas o sea oportunidades hay un montón en Facebook Grupo Asia Facebook genial Grupo Facebook Asia no está buenísimo o sea yo creo que en verdad oportunidades hay pero como decía Ros antes es como si no vas con la mente abierta y quieres seguir viviendo como si estuvieras en Lima aquí no se puede o sea sí a veces es chévere conocer peruanos yo me emocioné qué lindo conversen cuéntenme porque a veces también el idioma aquí los coreanos a no ser que tengan muy buena educación o hayan vivido afuera el inglés no es su fuerte entonces te limita pero todos estamos abiertos a conocer la nueva cultura a conocer el idioma más de esa manera es la comida porque a veces es muy picante pero estar abiertos a tener esas opciones ¿no? sí y después tú dices que más o menos podrías quedarte pero después de Corea se ven regresando a Perú y trabajando en lo que han estudiado o les gustaría seguir viajando viviendo en otro país ¿qué tienen en mente? yo sí quiero seguir viajando ya he viajado a varios países pero sí me gustaría estar todavía un tiempo más aquí trabajando buenísimo buenísimo ¿y tú Rosa? yo sí quiero regresar a Perú o sea yo o hasta a veces sea muy romántica en los pensamientos pero yo sí quiero aportar y yo sí quiero ayudar a mi país en respecto a la cultura porque sé que tenemos muchísima y lamentablemente el manejo no se está llevando muy bien entonces si en algo puedo aportar yo como profesional lo quiero hacer ¿entiendes? creo que todos esperamos eso ¿no? yo creo que puedo hacerlo de una manera también muy pequeña tal vez no entre a trabajar en gobierno de una manera hasta personal puedo ayudar en algo entonces eso me gustaría hacerlo claro que no de repente no quedarme para siempre en Perú porque yo creo que cuando uno ya sale la mente te cambia y siempre buscas ir a otros nuevos lugares nuevos lugares a explorar entonces ir a Perú es quedarte un tiempo de repente trabajar formar algo ahí y nuevamente volar a otro lado sí yo creo que nos pasa a todos y hecho me pasó a mí ¿no? obviamente cuando ya te vas de Perú tienes esta perspectiva de wow todo lo que realmente pasa cuando lo comparas y toda la necesidad y oportunidad que hay tú que estás en el tema de cultura obviamente hay cosas súper importantes tú en temas de cambio climático de hecho mi mamá trabaja en cambio climático pero luego los contacto ahí vamos a ver ahí este eso yo creo lo que tú dices creo que es súper importante ¿no? a mí mucha gente me dice oye pero ¿por qué viajas tanto? ¿por qué no regresas a Lima? si tienes o sea puedes vivir cómodo y tal cual pero hablábamos sí pero yo no me siento segura o sea yo no quiero caminar por la calle asustada no quiero sentir que te van a estafar ese tipo de cosas que ok también hay pros y contras en Corea pucha el no saber el idioma es complicado el conocer gente local también sí no sé yo de verdad puede ser muy tonto pero no poder comer fruta barata me mata porque amo la fruta y me gasto una millonada porque tengo que comer fruta también me mata y lo extraño mucho de Latinoamérica son pros y contras pero yo creo que como tú dices ¿no? o sea el poder regresar aportar enseñar todo lo que tú puedas pero tener esas alas de querer seguir viajando y conociendo y tener otra maestría y también a veces te digo ahora quiero estudiar otra cosa todo lo que puede haber afuera es como increíble así que bueno no dudo que en verdad van a poder conseguir todo lo que quieran ya sea en Perú ya sea por acá seguir conociendo si tienen más experiencias de amigas de amigas por favor también nos cuentan para documentar mejor todos nuestros videos así que nada algo más que quieran aportar de Corea de sus viajes de ustedes mismas los hobbies ah verdad hay un tema muy interesante aquí pero empezamos contigo a ver hablemos de hobbies que hacen en Corea a ver hobbies en Corea mi hobby desde siempre desde Perú fue tomar fotografía y me gusta mucho la fotografía y lo hago de manera no profesional hago simplemente porque me gusta y es una manera de desestresarme agarro la cámara salgo y estoy tomando fotos mis amigas les encanta mis amigas me llaman a todos que quieran tomarme fotos ahí voy porque no me enteré antes necesito una fotógrafa para mi Instagram bueno vamos a dar una vuelta ahora entonces ahí yo voy y como te digo no es profesional simplemente es porque me gusta yo veo algo me inspiro y ya le tomo la foto y así y ese es mi hobby y todo lo demás no es normal bailar un poco aunque acá bailar como que no lo he visto entonces este ya pues eso le dejamos un poco de lado bueno está bueno está bueno y en tu caso en mi caso wow qué creen que bueno lo que pasa es que yo después de no haber aprobado mi examen al año de coreano decidí ponerme rebelde algo así y me fui a Seúl a comprarme una bicicleta yo vivía antes en Chonan necesitaba relajarme como en Seúl está el río Han entonces mi novio nuestro novio nuestro novio el río Han me compré la bicicleta y cada cada fin de semana yo me iba desde Chonan hasta Seúl a manejar por el río Han y volver de nuevo con el tren con el metro con la bicicleta entonces así empezaba a bicicletear cada cierto tiempo hasta que ya luego que vine a Seúl ya a estudiar la maestría fue que el año pasado fue cierto en el 2017 no, pero el año pasado fue que decidí hacerme esta super ruta ah, sí, el año pasado verano verano en julio del año pasado fue que decidí hacer desde Seúl hasta Busan que son me da ataque casi 600 kilómetros o sea en tren que me lo hice la vez pasada que se inició a Busan de alta velocidad que va a 270 kilómetros por hora creo que nos lo hicimos en dos horas no lo sé o sea, te fuiste de Seúl a Busan en bicicleta en bicicleta ¿cuánto tiempo tardó eso? me demoré 6 días 6 días ¿tienes idea de cómo sería eso en Perú? o sea, de Lima ¿a dónde? son 600 kilómetros bueno, Corea de hecho Perú es más grande que Corea ya ya puede ser ¿no? podría ser Lima y Lima hasta más creo porque no tenemos tren bala ahí y no tarda eso pero en bus en bus normal si te vas en bus creo que son como 5 horas ya en Seúl claro de Seúl a bus son 5 horas entonces es como Lima y Ica wow un Lima y Ica señores en bicicleta Corea tiene varias ciclovías por todo Corea es súper buena para eso entonces eso es lo que inclusive muchos coreanos no saben de que hay un un pasaporte de ciclismo y tú lo sellas en cada tramo que vas y una vez que juntas todo te dan tu medalla y tu estrellita y yo estoy yo estoy quiero lograrlo yo lo quiero lograr antes de irme en Corea tengo que lograrlo pero me parece súper motivador qué lindo y lo he hecho sola porque a veces la gente como que se desanima y está esperando que alguien lo acompañe pero yo dije no hasta esperar a alguien mejor no me lanzo y ya listo cuando me dijo cuando me dijo me voy a ir a usar en bicicleta dije estás loca hice hasta una convocatoria pero bueno por ahí cosas de tiempo y en verano aquí es fuertísimo hubieron unas escaladas que yo decía en qué me metí pero puede ser tu alucinación no es que tanto soy aparte que yo cometí un gran error y no lo hagan es que no lleven una maleta tan grande porque yo me fui toda cual backpacker así mismo mismo viaje así de una semana con todas las cosas y yo ahí avanzando y avanzando con toda mi mochila súper pesada pero conociste gente súper bien ah sí en el camino sí de hecho me encontré con un señor que me invitó hasta comida luego traen carne disecada también para como revitalizarte ahí mientras estás haciendo sobre todo las escaladas y eso la gente misma te ayuda y me veían sola no sé si les di lástima o no sé qué pero pasa lo mismo cuando uno viaja una mujer viaja sola es como oye te ayudo en lo que necesites en lo que puedas conoces gente en el camino así que está buenísimo se me malogró la llanta en un tramo que no había absolutamente nadie casualidad que yo encontré ahí a una pareja y resulta que su hijo estudiaba en la Yonse o sea donde yo estudiaba y en la misma carrera y todo y me dijeron wow cosas de la vida qué chévere qué increíble experiencia bueno si quieren montar en bici cuando vengan a Corea ya saben a quién contactar qué quiere qué quiere sí perfecto qué bueno chicas me encanta verlas conocida aquí en Corea qué pena que ya me voy pero bueno ya les contaré qué tal por Japón pero ha sido un gustazo tenerlas espero que más peruanos o latinos o quien sea que está por ahí atrás se anime a venir a Corea porque el país es espectacular realmente las tres estamos contentísimas yo como saben no he estado mucho tiempo así que quería que Kuen tenía sus propias experiencias a estudiar a trabajar a buscar novio lo que quieran lo que quieran no vengan por los los dramas porque se van a desilusionar y por el K-pop como saben tenemos un montón de videos de nomás digitales de mis viajes más latinos o españoles o lo que sea aquí en Corea así que suscríbanse por acá denle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando hay un nuevo video y las redes sociales que están acá acá y acá no se olviden de seguirme por Instagram por Facebook por Twitter por todo lado y gracias por estar ahí les dejo sus datos ahí abajo en YouTube por si quieren escribirles para ir a tomar fotos en bicicleta les van a llover los seguidores hasta la próxima chao y gracias por ver el video y gracias por ver el video